Las prisas, el trabajo... Hoy en día llevamos una vida mucho más ajetreada, pero ¿está afectando esto a nuestra alimentación? En mi dieta creo que falta bastante fruta, mucho pescado. El pescado. Por falta de tiempo también es verdad que como mucho bocadillo, como mucho fuera. Muchísimas veces me he saltado las comidas a causa del trabajo, pero porque no queda más remedio que comerte un sándwich delante del ordenador. El estudio Calvo sobre hábitos alimenticios concluye que un 31% de los encuestados no consumen ciertos alimentos. Las razones parecen estar claras. La falta de tiempo para cocinar, la falta de tiempo para hacer la compra y el coste de los productos. Las diferencias entre los encuestados varían en función de su edad. Los más jóvenes declaran el factor precio y los más adultos hablan de la falta de tiempo. Así, 4 de cada 10 españoles no come lo que debería por falta de tiempo y 3 de cada 10 por el coste de los productos. Una alimentación equilibrada en cantidad, calidad y regularidad es fundamental para el bienestar físico y psíquico. 6 de cada 10 españoles dicen que tienen que comer más pescado y más fruta. Para mejorar la alimentación, mucha gente intenta cocinar en casa, aunque cuando no hay tiempo hay que buscar alternativas. Con lo cual, los platos preparados son muy buena opción para poder tener nuestro ocio en otras cosas, luego llegar a casa y comer de una forma rápida y equilibrada. Lo más importante es planificar bien los menús y elegir la opción que mejor se adapte a nuestro estilo de vida y nuestro bolsillo.